Elías Heruye, hace ya unas horas, hizo pública su renuncia del partido Fuerza del Pueblo. En síntesis, dice que esa organización se ha convertido en más de lo mismo en el sentido de que está replicando las prácticas por las cuales él se vio obligado a salir del PLD. Desde luego, hay otras cositas por detrás que de momento no voy a decir en torno a su renuncia. Ahora bien. Esta renuncia no es una simple renuncia. Y no estoy hablando por el nombre sonoro que fue Elías Heruye en su momento en el PLD y por lo que significó su paso a la fuerza del pueblo. No. Estoy hablando de la función que ocupaba hasta hace poco Elías Heruye. Y es ahí donde usted puede captar la importancia o más bien la dimensión del impacto de su renuncia. Señores, aquí hay gente que no sabe que Elías Heruye era el director de campaña de Omar Fernández. Hasta hace poco, repito, Elías Heruye era el director de campaña de Omar Fernández. ¿Y qué significa para un candidato que su director de campaña le renuncie a cinco, seis días antes de las elecciones? Señores, incluso estando usted arriba, eso constituye un duro golpe. Supongamos que Omar tenga cinco puntos arriba, qué sé yo, tres, no sé. Bueno, pues en una semana la renuncia de su director de campaña puede revertir eso y colocarlo de inmediato a favor del oficialismo. Porque aquí lo que no hemos tomado en cuenta es que el candidato que está compitiendo de tú a tú con Omar no es otro candidato de la oposición. Por lo tanto, entonces está compitiendo en igualdad de condiciones. No. El candidato que compite de tú a tú con él es el candidato oficialista. Omar no se puede dar el lujo si quiere ganar las elecciones de llevar a cabo una competencia cerrada contra Guillermo Moreno. Porque una competencia cerrada deja un saldo favorable, única y exclusivamente al Estado. si no pregúnteselo a Hipólito Mejía en el año 2012. Entonces, ahí es donde la renuncia de Elías Heruye adquiere una importancia política capital. El titular no debió ser renuncia Elías Heruye a la fuerza del pueblo. No. El titular debió ser le renuncia director de campaña a Omar Fernández. Su nombre Elías Heruye. Y no es restando importancia o mérito a Elías Heruye. No, no es eso. Sino que él como director de campaña de Omar hasta hace poco era una pieza clave en la mayor interrogante de esas elecciones. Porque si aquí aún existe duda de qué va a pasar es en el ámbito de la senaduría del distrito. Porque ya hay un consenso que establece lo que va a pasar en el plano presidencial. A un punto que incluso el propio Julito Jacín dijo que la junta tenía que anular las elecciones y dar ganador a Luisa Binadera. A ese nivel, señores. Pero aquí lo importante es eso. ¿Quién está dirigiendo a la campaña de Omar Fernández a escasos días, escasas horas de las elecciones? No es Elías Heruye quien acaba de renunciar a ese partido. Y que, y aquí entro en la segunda fase de este análisis. Alfredo Pacheco es un gran amigo de Omar Fernández. Pero lo que le acaba de hacer Alfredo Pacheco a Omar, y aquí entramos con la otra primicia, o primicia, perdón, no tiene madre. Porque Alfredo Pacheco tuvo que ver con la renuncia de Elías Heruye. ¿Y por qué tuvo que ver? Porque en la política a Alfredo Pacheco se le conoce como un hombre de palabra. Que cumple o se encarga de hacer cumplir sus promesas. ¿Y a qué viene todo esto? A que la salida de Elías hacia, o del partido de Leonel, tenía rumbo. Y ese rumbo es el PRM. Sí, lo estoy revelando aquí en primicia. Elías Heruye se va para el PRM. Y quien se encargó de hacer ese amarre, porque es un ente de confianza en el aparato político local, fue Alfredo Pacheco. Elías Heruye va al PRM. Así como recientemente lo hizo José Laluz. Lo estoy diciendo hoy. Y repito la otra pata de la primicia. Alfredo Pacheco es el responsable de ese entendimiento, por no llamarle de otra forma, para que Elías Heruye abandone la fuerza del pueblo, abandone la campaña de Omar Fernández, etc. Y caiga en el oficialismo. Claro, ya me extrañaba a mí. Él se fue del PLD. Y no se fue, en buenos términos, de cara a Danilo Medina. Aunque no sé si ya esa situación entre ambos se solucionó. No lo sabemos. ¿No? Porque tenemos que recordar que Elías Heruye dejó de ser danilista de un día para otro. O más bien anunció sorpresivamente que renunciaba al equipo de Danilo. Después pasó al equipo de Leonel. En fin, más tarde se fue con Leonel. Ahora le renuncia. Y lo que estoy revelando acá, señores, es que Elías Heruye va para el PRM. Apúntelo ahí. Y estoy dando el nombre de quien se encargó de hacer esa negociación. Nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Un hombre que no se caracteriza por guerras, que tiene un perfil conciliador, un hombre de entendimiento, un hombre de negociaciones. Pero también un hombre que es respetado internamente en la clase política dominicana. Así están las cosas en el luego de poder. Yo sé que esta primicia va a sorprender a mucha gente, pero es así. Elías Heruye deja la fuerza del pueblo, pero ya tiene un nuevo destino. El mismo que nos reveló recientemente José La Luz, el mismo en el que cayó Bolívar Valera, el partido oficialista, el PRM. Esa es la nueva casa de Elías Heruye. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. En República Dominicana existe una expresión que dice no tiene madre para referirse a las cosas que son insólitas, impensables cuando pasa algo que pertenece al grupo de circunstancias que jamás, 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 jamás deberían ocurrir. Le decimos que no tiene madre. Esa noticia de que un youtuber vaya a entrevistar a un delincuente famoso en Haití a mitad de una revuelta que le ha significado al primer mandatario de ese país salir huyendo es algo que en República Dominicana se le llama no tener madre. pero si quieren saber cuáles son los detalles de eso que pasó y la solución final junto con la explicación de por qué pasaron ese tipo de cosas no se vayan que yo se los voy a explicar. Bienvenidos a Típico RD el canal de las personas que piensan por sí mismos y comenzaré por el final la buena noticia de que ya fue liberado Addison Pierre o Pierre espero haberlo pronunciado bien de una de las dos maneras o Pierre no sé cómo se diga la cuestión es que tenemos la noticia de que ya fue liberado fue liberado un youtuber para los que no lo sepan que no haya estado este fin de semana muy ocupado celebrando la semana santa al pisar alcoholizado que sepa que un youtuber de de Estados Unidos fue a entrevistar a Jimmy Chéficier alias Barbecue el líder de la familia G9 la banda de Haití que ahora mismo tiene el control de Puerto Príncipe y que ha representado un obstáculo estatal tan grande el primer mandatario de Haití tuvo que huir y a ese jovencito se le ha ocurrido ir a entrevistar a ese delincuente ese joven ya había estado con con carteles de México hizo entrevistas ahí en la favela en Brasil y él entendía como que también podía ir a entrevistar delincuentes en Haití olvidándose un detalle muy importante y aquí viene lo lo central de todo esto en esos países en México y en Haití son delincuentes que lo que les interesa es ganar dinero ganar dinero pero implica estabilidad en la zona para que el negocio prospere hay un equilibrio entre autoridades corruptas y los delincuentes los delincuentes sobornan a las autoridades las autoridades los dejan trabajar y coexisten en el caso de Haití es muy diferente Haití tiene bandas delincuenciales que han enfrentado al mismo estado y que en este momento se encuentran en conflicto entre ellas y con lo que pueda quedar de la estructura estatal por lo tanto no hay estabilidad no hay una razón para respetar a nadie este joven que en el último video que hizo antes de ser secuestrado dijo que estaba en el hotel que era el solo que se encontraba en el hotel en Cabo Alteano que es la zona turística donde menos situaciones conflictivas están ocurriendo que solamente estaba en él y los empleados del hotel eso no fue suficiente señal pero el primer mandatario de Haití de Haití escapara tampoco fue suficiente señal le dicen que le van a tener una ruta segura para entrevistar a Jimmy Cherriciel conocido como Barbecue ruta segura en un país en donde el primer mandatario tuvo que escapar por el conflicto que hay entre bandas y él no creyó bueno sale del hotel se dirige hacia Puerto Príncipe y en el camino fue secuestrado ni siquiera hizo falta que llegara se pide 600 mil dólares por él finalmente no se se lo habrá pagado posiblemente si porque si ya lo soltaron ya le habrá pagado no consiguió ninguna entrevista consiguió un rato afortunadamente no lo devoraron y no estoy exagerando porque el barbequeu tiene ese nombre por sus razones eso de de devorar a sus enemigos hacer una fogata y cocinarlos salir frente a todos en la calle y luego devorarlos esa es la razón de la que se ya hiciera de jovencito viera en su absoluta ignorancia porque no creo que él tenga intenciones suicidas en su absoluta ignorancia creyó que un lugar en donde el conflicto es incluso peor que donde hay guerra porque al menos donde hay guerra hay dos naciones dos estructuras gubernamentales que se enfrentan o dos estructuras una que tiene el poder y otra que trata de tomar el poder eso al menos así es en una guerra a donde se sabe que hay personas que no forman parte de la guerra y que no es necesario agredirlos él se metió en un lugar en donde hay un conflicto de bandas ahí no hay reglas no hay leyes no hay acuerdos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 5 6 9 10 10